Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 99 yo vencí parte 1 épocas difíciles se le preparan a mi iglesia y necesito de campeones esforzados que más la amen y la defiendan de sus enemigos esos enemigos serán de muchas clases unos al descubierto y otros sorapadamente misteriosamente pero infiltrarán el veneno con astucia satánica envenenarán conciencias y corazones de muy hondo conmoverán los cimientos de la fe lucharán contra mi iglesia y la dividirán pero yo vencí al mundo y si mis sacerdotes son otros yo también lo vencerán y es preciso activar su transformación en mí para que en ellos otros yo se estrellen los batallones enemigos y mi iglesia se salve mis sacerdotes tienen que estudiar mi vida exterior pero deben internarse más y más en mi vida interior de unión íntima con el padre y con el espíritu santo de quien recibía como dios hombre fortaleza la vida interior es la que une la que diviniza la que salva la vida unitiva con el que es la vida es la vida verdadera la que da frutos de vida eterna y los sacerdotes no tan sólo deben defender a sus personas de los errores y de la corriente devastadora de los enemigos de la iglesia sino que también tiene la sagrada obligación de salvar a las almas y nada más a propósito para salvarlas como ser otros yo por su perfecta transformación en mí necesitan mis sacerdotes ser puros como yo ser pacientes sufridos misericordiosos y santos para vencer al mundo pero la fortaleza la recibía yo del espíritu santo al cual deben acudir mis sacerdotes hoy más que nunca por maría para resistir inconmovibles todas las acechanzas del enemigo satanás vislumbra esa evolución santa y divina en mis sacerdotes él ve venir sin saber cómo algo muy grande contra el infierno que debe aplastarlo siente en su negrura que se le va a destronar de muchos corazones engañados y secuestrados por él ya se conmueve al presentir en el mundo mi presencia renovada y palpitante en mis sacerdotes y se apresta a la lucha y se infiltra hasta en algunos de los míos para su mayor venganza ha extendido sus redes y su libertinaje en los cuerpos y en las almas por la soberbia y con una sensualidad terrible hace ver como natural lo prohibido arranca el pudor la vergüenza la fe empaña desdora y desorienta las conciencias pero él ve venir la revancha y teme la guerra que el espíritu santo su antagonista va a presentarle en lo que más le duele en los sacerdotes santos va a procurar satanás en sus luchas sismas desobediencias oscuridades y perplejidades llevar el agua a su molino pero quedará burlado y si tendrá que sufrir la iglesia la coronará el triunfo y derrocará al demonio y el infierno pero yo vencí al mundo en la cruz y mis sacerdotes si son fieles en el calvario si se sostienen en sus martirios si se unen en la caridad si se transforman en mí su cabeza cantarán victoria porque el infierno no prevalecerá contra los que forman mi iglesia y la sostienen con la vida del espíritu santo necesito no una santidad general sino particular y sólida basada en la fe en la esperanza y en el amor en cada uno de mis sacerdotes no pido perfecciones en globo sino que quiero particularizar la santidad en cada corazón sacerdotal en su perfecta transformación en mí por todo lo que antecede y que el infierno inquieto y temeroso prepara comprenderán que no sólo es buena sino indispensable y necesaria la perfecta transformación en mí de cada sacerdote y de todos de manera que sea un solo sacerdote en mí para salvar a mi iglesia y a las almas gloria y canto santa maría reina de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!